... Cuarto intermedio en esta octava audiencia del juicio. Bueno, lo que ha sucedido gran parte de la mañana es el testimonio de varios peritos. Peritos que luego del ataque a Fernando recogieron las prendas de ropa de los acusados y pudieron cotejar en estas más de 30 prendas que se recabaron en ese momento que la sangre que estaba presente allí no era sangre animal, sino que era sangre humana. Dentro de los perfiles que hay en esas prendas hay sangre de Blas y Nally, pero también hay sangre de Fernando y hay también sangre de otros amigos de Fernando que participaron, que estuvieron dentro de este feroz ataque. En este momento solo la declaración tuvo que ver con eso, con la cantidad de prendas y con los perfiles que podrían estar allí. Luego, seguramente en horas de la tarde o en las primeras horas de mañana, harán su declaración aquellas personas que analizaron ese cotejo de ADN en el laboratorio. O sea, luego de que esas prendas fueron recogidas y fueron incautadas, esas prendas se mandaron a un laboratorio. Bueno, ese análisis es muy importante porque va a permitir que se haga una reconstrucción de la escena y de la sangre de esas prendas. Continúa este juicio, decíamos, una semana muy técnica con detalles que tienen que ver con los perfiles de ADN y con la idea de intentar rearmar todo lo que sucedió luego del ataque.